Música Aproximación a la centena Contenido 4.3 Unidad 1 Tercer Grado Analista Durante 3 días un supermercado recibe cupones para una rifa Literal A. El primer día recibe 4.638 cupones Literal B. El segundo día recibe 4.675 cupones Literal C. El tercer día recibe 4.729 cupones Aproxima el número a la centena Cuando te dicen aproxima a la centena, observa el número de las decenas Veamos cómo hacerlo Soluciona Como 4.638 tiene 3 en las decenas Observamos las decenas Entonces se mantienen las centenas Queda igual Y vamos a rellenar los espacios con 0 Quedando entonces en 4.600 aproximadamente Sustituimos los demás valores con 0 Como 4.675 tiene 7 en la decena También vamos a cambiar el número de las centenas Nos queda entonces en 4.700 Rellenando los espacios de las decenas y las unidades con 0 Como 4.729 tiene 2 en las decenas Entonces no cambia el número de las centenas Y nos queda en 4.700 Sustituyendo los números de las decenas y las unidades con 0 Comprende Aproximar un número a la centena Significa reemplazarlo por el número con la centena más cercana Para aproximar un número de 4 cifras a las centenas Hacemos lo siguiente Número 1 Identifica qué número tiene las decenas Si el número de las decenas es menor que 5 Es decir 0, 1, 2, 3 o 4 Se mantiene la centena Y se coloca 0 en las posiciones de las decenas y las unidades Número 3 Si la cantidad de decenas es mayor o igual que 5 Es decir 5, 6, 7, 8, 9 Se aumenta 1 en la centena Y se coloca 0 en las decenas y en las unidades Cuando te dicen aproxima una posición Debes ver el número que está en una posición inferior derecha Vamos a los ejercicios Aproxima los siguientes números a las centenas Quiere decir que vamos a aplicar el comprende Y vamos a observar el número de las decenas Es mayor que 5 Por lo tanto el número de las centenas Se va a aumentar en 1 Va a quedar 6,600 Estos otros dos números Se sustituyen con 0 En este caso 6,523 Observamos el número de las decenas Es menor que 5 Por lo tanto este se mantiene 6,500 Y le vamos a agregar dos ceros en estas posiciones 8,343 Observamos el número de las decenas Y es menor que 5 Por lo tanto este se mantiene Y nos queda 8,300 En el literal D 8,361 Observamos el número de las decenas Es mayor que 5 Entonces el número de las centenas Se aumenta en 1 Y nos queda en 8,400 En el literal E 2,805 Observamos el número de las decenas Es menor que 5 Por lo tanto el de las centenas se mantiene Nos queda 2,800 Y el literal F 2,857 Observamos el número de las decenas Es igual a 5 Por lo tanto el número de las centenas se aumenta 2,900 Cuando terminen estos ejercicios Hay que realizar esta suma Sin utilizar los deditos Y les tienen que quedar así Continuamos con más ejercicios Solo que es momento que ustedes solitos lo realicen Y luego van a comparar sus respuestas Su tiempo comienza ahora Tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Y les tuvo que haber quedado así Y con eso terminamos el desarrollo de este contenido Que tengan un bonito día ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.